Luego de las denuncias efectuadas en contra del gerente general del gobierno regional, Jorge Luis Aguilar, quien habría cometido abuso de autoridad para desautorizar al titular de Transportes y Comunicaciones, Adolfo Donaire, para que disponga la liberación de una minivan informal que fue internada en el depósito de Moyendo por circular sin permiso, la presidenta del Consejo Regional, Yamila Osorio, anunció que tomarán medidas ante esta denuncia, la cual calificó como grave, por lo que solicitaron las informaciones respectivas para iniciar las investigaciones. Realmente grave, nosotros estamos solicitando información al respecto, porque yo creo que ante todo debe deprimar el respeto a las leyes, de acuerdo a lo que nosotros hemos accedido a la información solamente por un medio periodístico, aparentemente se trataría una especie de consideración porque la empresaria tenía un problema de salud, pero yo creo que si se actuara de esa manera en todos los casos estaríamos violando el mismo Estado de Derecho, la legislación que existe al respecto y se incurren en muchos riesgos. Nosotros estamos disponiendo ya que la Comisión de Normas Legales, en todo caso, realice una evaluación de todo este tipo de disposiciones y por qué no solicitar información a los diferentes gerentes regionales sectoriales para tomar conocimiento de si estos casos se están repitiendo en los diferentes pliegos que tenemos dentro del gobierno regional de Arequipa. ¿Quién ha sido cohesionado el gerente de transportes para otras? Podría haberse configurado esto, sin lugar a dudas nosotros estamos solicitando que se ponga a nuestra disposición este tipo de informes, además porque generaría un pésimo precedente de que en todos aquellos casos en donde se infringen las normas o no se cuenta con una autorización para realizar transporte interprovincial, se pueda acoger un caso especial y finalmente disponer que dejen sin efecto este tipo de acciones. Yamila Osorio señaló además que existirían más denuncias en las demás gerencias regionales por el mismo delito. Por ello anunció que el Consejo Regional fiscalizará las gestiones de los funcionarios regionales. Así también dio a conocer que Jorge Luis Aguilar, gerente del gobierno regional, sería interpelado y hasta podría ser destituido en caso se le encuentre responsabilidad. Yo creo que realmente es un precedente negativo, el Consejo Regional ya está tomando acciones sobre el caso y necesitamos, como les reitero, conocer si esto solamente ha pasado con la gerencia de transportes o ya se ha convertido en una suerte de costumbre de querer imponer a los diferentes gerencias regionales que actúen de una u otra forma y en violación de las leyes. ¿Sería investigado el gerente del gobierno regional? Sí, por supuesto. Nosotros como Consejo Regional de Arequipa somos un órgano fiscalizador y ante cualquier denuncia pública o de un ciudadano que la presente aquí, nosotros estamos obligados a actuar de oficio o a pedido de parte. ¿Qué obligaría de encontrarse una responsabilidad? Yo creo que podría haber hasta una interpelación, podría concluir en determinar esto, pero como les reitero, nosotros necesitamos tener primero los documentos, no quiero adelantar opinión al respecto, quiero ser muy prudente en este sentido y finalmente realizar una evaluación en este caso. La presidenta del Consejo Regional dio a conocer que en 15 días se tendrán los resultados de las investigaciones al gerente del gobierno regional. Del mismo modo, dijo que se han recibido denuncias por parte de la población que también se estarían cometiendo actos irregulares en la gerencia de educación, por lo que anunció que se conformará una comisión especial que investigarán estas irregularidades.